Hola maestro, buenas tardes. Pues ya extendimos acá nuevamente las imágenes, las cartitas, las figuritas de lo que es este... la pastoral social. Observamos, aquí aquí está Maggie, le está diciendo que por ejemplo acá tenemos estas que están marcadas con este número romano, que es 3, todas estas que están marcadas con el número 2 y todas estas que están marcadas con el número 1. También ya descubrimos que hay este... 7 dimensiones de servicio y que son todas estas que están acá. La caritas mexicana, la fe y política, pastoral penitenciaria, pastoral trabajo, de la salud, movilidad humana y pastoral indígena. Y este... y ya leímos también eso. Ahora, ¿cómo jugarlo? Pues yo lo jugaría como un memorama normal, solo que tendría que extenderse en toda esta gran mesa que está... porque están bastante grandes. O se puede también jugar como se juegan los de las familias, tipo pócar. Sacar uno y van sacando los demás y cuando alguien saque lo que tenemos pedirlo y, no sé, podemos poner la regla de que el que tenga dos o tres y ya los tenga por parejas, pues este... ya... ya ganó. Y eso nos sirve para ir familiarizándonos y conociendo cuáles son estos... cuáles son los conceptos o... toda esta explicación de lo que es la pastoral social. ¡Gracias!